La directora del Servicio Departamental de Gestión Social señaló que en las últimas horas se logró rescatar a una menor de 15 años en el municipio de Puerto Villasuelo Trópico de Cochabamba que era víctima de trato y tráfico. Se ha recuperado a la adolescente de 15 años de lo que es la zona del trópico, se ha hecho un operativo grande, se la ha podido rescatar del local La Juventud allá en el trópico, en Puerto Villasuelo específicamente, se ha coordinado con la Defensoría del Cercado, con la Defensoría de Puerto Villasuelo y con el Consejo Departamental de Trata y Tráfico. Remarco que la menor habría sido contactada a través de las redes sociales y mediante engaños y promesas de trabajo fue captada para ser prostituida en un local denominado La Juventud en Puerto Villasuelo. Ha captado por las redes sociales, de esa manera se la ha captado ofreciéndole un trabajo, pero prácticamente ha sido con fines de lo que es la violencia sexual comercial. Señaló que al momento continúan con las investigaciones con el fin de dar con el oro responsables de la red de trato y tráfico de personas con fines de explotación sexual en el trópico de Cochabamba.